Ay perdona morenita que llegue a estas horas A interrumpir tus sueños si es que estas dormida Pero es que en esta noche siento que mi vida Deambula por la calle un poco resentida A ver si con mirarte puedo consolarla Si tu ventana hablaras te podía decir Despierta compañera deja de dormir Que aquí ha llegado un hombre que te trajo el alma Y así acabaron las penas mías Negra asomarte a la ventana Y así acabaron las penas mías Negra asomarte a la ventana Música Si alguien te pregunta que que era esa bulla Que andaba a medianoche turbando el silencio Le dices que era yo lleno de sentimiento Que siempre me aparezco en cualquier momento A visitar el barrio solo en busca tuya Le dices al vecino que yo a ti te quiero Que ya no falta mucho para ser tu dueño Que en caso tal perdone si le hago dar rabia Música Pero morenita de ojos negros Onde asomarte a la ventana Morenita de ojos negros Onde asomarte a la ventana Música A la ventana, a la ventana Onde asomarte morenita A la ventana, a la ventana Ay, a la ventana, marroncita Música 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 Me voy Porque he pensado seguir la parranda Yo vine solamente para verte a ti Música Me voy muy satisfecho porque ya te vi Música Mañana en la mañana vuelvo por aquí Música Música Me guardas pal guayabo un jugo de naranja Música Música Pero morenita de ojos negros Onde asomarte a la ventana Música Morenita de ojos negros Onde asomarte a la ventana Música Morenita tú, morenita sí, morenita 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 tú, morenita sí, morenita Morenita tú, morenita sí, morenita Música 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 Música